¿Qué son las cosas de la naturaleza? Son cosas de la naturaleza y creo que los mexicanos tenemos un gran corazón. Y nosotros que tenemos esa facilidad de poder ayudarlos, creo que siempre es bueno poner toda la arena de grana y tratar de ayudarlos. Sí, ese es un punto de aparte, pero creo que todos en México unidos, la verdad creo que vamos a salir de esta y creo que todos apoyando y con un gran corazón vamos a felicitarla. Sí, de hecho hoy está hablando con Guti de eso, creo que es muy complicado porque hay varios equipos en el DF y creo que también es un... ahorita es algo muy trágico para la gente y creo que podemos apoyar a todos. O sea, creo que separar la liga y empezar a apoyar a la gente. Sí, claro, como tú lo comentas, vamos a tratar de ayudar, de apoyarnos en este momento tan complicado para nuestro país, para nuestra nación y bueno, mucho, poco, mientras sea para sumar todo, todo cuenta, así que invitar a toda la gente que tenga la posibilidad, digo, no necesariamente tiene que ser en este Centro de Copos, pues afortunadamente en muchos lados se abrieron y bueno, pues podemos contar con el apoyo de todo, pues es para el bien de nuestra nación, de nuestro país, que se vea que México es un país unido y más en estas circunstancias. Así que bueno, de antemano también agradecerle a toda la gente que está al pendiente y que está aportando, pues bueno, que Dios los bendiga y que les dé más. Sí, pues se muestra de que, bueno, que estamos unidos y que cuando es para apoyar, pues bueno, tratamos de aportar a cada quien a su manera su granito de arena y eso es importante, pues de la misma manera invitar a toda la gente que tiene la posibilidad de apoyar, pues que todo es bienvenido.